Música Habla dicha von Lerigas, Lerigas Baja, por ver si gana es solo, wow Diga, da en el diper, va a son tot von Baggin Aber lepe, diga, hace switch recording Igaz, dich, me ascoli Bistis, ich diga, wow Lerigas, diga, bien fucking monster, wow Lone Stone, diga, bien fucking load No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.